No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. ¿Qué es lo que no entiendo, Gildys? Tú eres la razón de todos mis errores. Si siguen insistiendo con esta boda, matarán a su hijo con sus propias manos justo después de escapar de la muerte. Muy pronto será revelada la identidad de esos rebeldes. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!